Hola. Bienvenidos a su canal, Noticias de Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. El régimen de Nicolás Maduro creó una norma que autoriza a empresas ofertar títulos valores en divisas. Las pocas empresas privadas que quedan en Venezuela, van a poder empezar a ofertar títulos valores en moneda extranjera, según una norma divulgada este jueves por el régimen de Caracas. Este cambio se produce en medio de una flexibilización de los controles por parte de la dictadura liderada por Nicolás Maduro. Desde fines del 2018 el Estado venezolano ha comenzado a abandonar de forma inesperada las regulaciones, lo que ha permitido que empresas y personas puedan realizar transacciones en divisas que estuvieron prohibidas por 16 años y que hoy en día impulsan el comercio, en un intento por sobreponerse a una severa recesión, un tercer año de hiperinflación y las sanciones de Estados Unidos. A pesar de que en reiteradas oportunidades los líderes socialistas de Venezuela se han referido de manera despectiva con respecto a las transacciones en monedas extranjeras, apelando a discursos nacionalistas para impulsar el uso de la moneda local, a la que, ya le han quitado ocho ceros en los últimos 12 años y le han cambiado el nombre dos veces, en la práctica parece que el Estado apuesta más por las tan criticadas medidas neoliberales. El régimen, ante la evidente falta de divisas, producto de las sanciones recibidas por la comunidad internacional, y la caída drástica, tanto del precio como de la producción de petroleo, han comenzado a moderar su discurso en lo económico y empiezan a ver con buenos ojos los dólares del maltratado sector privado, que al parecer, es el único que está importando bienes de consumo para la cada vez más demandante población venezolana. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios, gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales. ¡Suscríbete al canal!